Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Solo de tu pelea conviene. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Etsy. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Etsio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Bien, Etsio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarlo. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de... No sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Te ringrazio, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Etsio. Espero que volvamos a verlos. Y yo. ¡Guárdate que meravilla, vuestros años! ¡Es todo fresco! ¡Es todo bueno! ¡Talpétit! 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 ¡Talp